Muy buenas a todos y todas. Hoy para integrasaluddalavera.com tenemos el placer de entrevistar a Pedro Soriano. Pedro Soriano es enfermero y es fundador de una comunidad de pacientes. Muy bienvenido, Pedro. Hola, muchas gracias por invitarme y por estar aquí con vosotros hoy. Muchas gracias a ti, Pedro, por estar aquí y aceptar la invitación. Llevamos detrás de Pedro hace muchos años porque está muy liado siempre. Así que gracias por cedernos este espacio y hablarnos sobre esta comunidad de pacientes. Cuéntanos qué es FFPaciente. Bueno, pues FFPaciente... Hay que entender un poco las siglas, porque mucha gente nos habla lo que significa. Pero este movimiento nace en Twitter y nace en Twitter allá por 2015. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Twitter todos los viernes se utiliza el almohadilla o el hashtag FF, que es Follow Friday, es decir, sígueme los viernes, ¿no? Para un poco... Twitter esto lo hizo para establecer comunidad, para empezar a hablar, para que... Bueno, eran los inicios de Twitter, eran los primeros años de Twitter y, bueno, lo hacía un poco para que hubiera conversación. ¿Qué es lo que hice yo? Añadir la palabra paciente, para que la gente siguiera un paciente los viernes. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que aprender de los pacientes, porque al final el paciente o el usuario, el cliente, cada uno como lo quiera llamar, tiene un conocimiento, adquiere un conocimiento en relación a su salud y a su enfermedad, ¿no? Y entonces podemos aprender muchísimo de ellos y de todas ellas, ¿no? Y entonces ese binomio de profesional-paciente conectar y trabajar juntos es lo que hace que realmente hagamos cuidados personalizados y a que estemos actualizados en el conocimiento, a que sepamos cómo es convivir con una patología, ¿no? Porque muchas veces los profesionales sanitarios estudiamos la teoría, a través de la experiencia podemos saber cómo convive la gente, pero si no hablamos con ellos, si no conocemos de primera mano cómo se enfrentan, cómo afrontan la enfermedad en su día a día, en su entorno, pues realmente no podemos personalizar el cuidado, no podemos personalizar ese tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo firmemente en la colaboración profesionales sanitarios y el usuario o el paciente y creo firmemente en que tenemos que colaborar y que dentro del propio Sistema Nacional de Salud debería tener una participación mucho más activa, ¿no? Y dejarles espacio para que ellos puedan participar y nos ayuden a mejorar un sistema que es increíble, ¿no? El Sistema Nacional de Salud que tenemos. Entonces, bueno, pues nace un poco por eso. Lo que pasa que nace de una manera muy casual cuando yo estaba viviendo en Oxford. Además, yo lo hacía porque me hacía sentirme cerca de España, ¿no? Porque era como estaba conectado los viernes, ¿no? Y, bueno, una cosa que empezó de manera muy casual, pues a día de hoy somos una asociación sin éxito de lucro con un equipo increíble de personas, siempre decimos que es ante todo personas, ¿no? Porque nos da igual, nos da igual la categoría profesional que tengas, nos da igual qué patología tengas, da igual. Somos ante todo personas y lo que queremos es fomentar esa red de apoyo y fomentar, sobre todo, conocimiento y evidencia científica. Que la gente sea capaz de buscar información con evidencia científica a través de las redes sociales y de Internet. Sabemos que Internet es una herramienta súper útil, pero cuidado porque hay grandes... Bueno, está la cara B, ¿no? Está la otra cara de la moneda. Y tenemos que aprender a comunicar y a tener competencias digitales. Y me voy a callar porque, como ves, yo puedo seguir haciendo todo esto y no dejarte ni preguntarme nada. O sea que, hablo tú. No, pero me encanta, Pedro, porque desprendes pasión. Y eso yo creo que es algo admirable en un profesional. Y te das cuenta que no es algo solo de boquilla. Quiero decir que realmente tú lo vives, esto para ti es importante. O sea... Yo lo... Fíjate, yo... Han pasado ya años. Entonces, si esto no funcionara, o sea, si realmente esto a mí no... Yo no viera que aportara algo a la gente, yo lo hubiera dejado. Porque no tiene sentido mantener algo que no funciona, ¿no? Pero fíjate, más allá de los números, más allá de estar en redes o no, lo que a mí más me llena es conocer a esas personas en el mundo 1.0, ¿no? Como decimos, o sea, en el mundo real. Y sobre todo que te cuenten, oye, pues gracias a leer la entrevista de esta persona, me puse en contacto con ella o con él, a mí me acaban de diagnosticar un cáncer de mama, hemos quedado, hemos tomado algo, me ha estado hablando, me siento mucho mejor. O sea, es que no somos conscientes de la fuerza que tiene una persona o un paciente que ya ha convivido o está conviviendo con una patología y que ayude a otros, ¿no? El apoyo entre iguales, el peer-to-peer support, como se habla en inglés, o sea, que no somos conscientes del potencial que tiene eso y que es que deberíamos, yo no sé bien cómo, pero deberíamos como implementarlo dentro del propio Sistema Nacional de Salud y crear foros donde los pacientes pues dan herramientas, que se empoderen, que sigan creciendo y que sigan ayudando, ¿no? Y esto lo hacen mucho las escuelas de pacientes, ¿no? Que lamentablemente yo creo que ahora con el tema de toda la situación de la pandemia, pues es verdad que toda la actividad, ya sabemos que la actividad sanitaria se ha centrado demasiado ya en el COVID, o sea, entonces hay muchas cosas que se han paralizado por el momento, pero yo espero y deseo que este tipo de proyectos vuelvan a retomarse porque son donde las personas aprenden a cuidarse mejor, al autocuidado, y sobre todo es que van a aprender, ¿no? Van a enseñar a otros a cuidarse bien, porque si lo aprendes bien, luego lo vas a transmitir de la misma manera. Tal cual, tal cual, realmente el poder también está en eso, ¿no? En prevenir, ¿no? Y cuando somos capaces de empoderar al paciente de todo lo que ha vivido, que también le vea una utilidad más allá de lo que mismamente ya ha sufrido incluso, y poder prevenir ese sufrimiento, ¿no? De alguna manera, porque también acompaña, como dices tú. Efectivamente, yo estoy súper contento. Mira, ahora, y aún no lo he contado, o sea, lo voy a contar aquí, pero yo nunca lo he contado aún abiertamente. Yo desde junio estoy con ataques de pánico, ¿vale? Y tengo agorafobia. Estoy trabajando en ello, estoy, bueno, estoy dedicándole mucho tiempo a todo eso y estoy buscando la causa. Gracias a FF Paciente, y gracias, ya no a FF Paciente, sino gracias a las personas que están dentro, o sea, ya no a la organización como tal, sino a cada persona. O sea, he encontrado gente que lo está viviendo, gente que ya lo ha vivido, gente que me está recomendando y que me está simplemente escuchando. Y cuando decimos que, jo, es que entre iguales nos entendemos mejor, es que, vamos, es inimaginable. Pero es así. Me siento, antes de verano, yo estaba bastante perdido, bastante asustado, porque no entendía la causa-efecto, no entendía por qué de repente sentía que me iba a desmayar, me flaqueaban las piernas, sudaba, y estaba bien, no estaba nervioso, no entendía, ¿vale? Y cuando ahora, después de este verano, he empezado a hablar con gente de, bueno, pues ya son amigos y amigas, es que lo bueno de todo esto es que no son pacientes ya, ¿no? Y no somos profesionales, ni enfermeras, ni médicos, ni nada, no, ya somos amigos, ¿no? Porque es que ya ha pasado, ya ha pasado otra relación, ¿no? Pero cuando te das cuenta que hay personas que ya lo han pasado o que lo están pasando y que te dan consejos y ya no solo eso, te escuchan. ¡Jo! Es que me siento súper arropado y con gente que no tengo a mi alrededor, es decir, hay gente que no vive ni siquiera en Madrid, pero sé que puedo tirar el teléfono, sé que puedo decir que he tenido un mal día y que me van a entender lo que significa tener un mal día. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, extrapolada a cualquier patología, ¡Jo! Pues es que eso, tú sabes, la situación, la fuerza que me está dando a mí es afrontar lo mejor, ¿no? Llevar lo mejor. Yo creo que eso es súper importante. Y sí, yo creo en esto, ¿eh? O sea, y además es que lo creo firmemente a pie puntillas y bueno, pues hombre, también hay a ver, pues todo de rosas y luego cada uno de nuestros, o sea, a nivel particular, cada uno de nosotros estamos en un momento vital de la vida diferentes, entonces tú puedes estar en una fase más de negación o de ira o de, ¿sabes? O puedes estar en una fase donde ya has afrontado la enfermedad, ¿sabes qué te ocurre? Ya la has interiorizado, ya tienes el conocimiento y ya puedes enseñar a otros. O sea, realmente, claro, tú a la hora que te conectas en internet estás en una fase con tu salud, ¿no? O sea, pues no es lo mismo estar al inicio que te acaban de diagnosticar, ni verano ha sido muy caótico, ¿no? Porque de estar en un concierto y tener que salirme y me salgo temblando, me salgo sudando, me salgo con sensación de que me voy a desmayar e incluso me tienen que medio sacar, ¿sabes? A lo mejor estaba en un concierto sentado, que estaba todo, claro, con todas las medidas COVID, o sea, que ni siquiera estaba. Pero las luces ya me empezaron a marear y yo empecé a sentir que todo se movía. Entonces, solo digo que cuando eres paciente hay momentos de caos y hay momentos de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucha inseguridad. Y encontrar iguales te ayuda mucho a fortalecerte, ¿no? Y a crecerte y a decir, oye, se puede, ¿no? Y bueno, junto, por supuesto, con los profesionales sanitarios, porque yo estoy, o sea, estoy en el cardiólogo, porque no sabe el síncope por qué fue, tengo una bradicardia ahí, me están mirando, estoy con un psicólogo, quiero decir, y me estoy viendo, por supuesto, estoy con los profesionales sanitarios, ¿no? Pero el día a día, el afrontar el día a día es estar con los pacientes, ¿no? Y es estar con tus iguales. Entonces, creo mucho en esto. Creo mucho. Y de verdad que, aunque no se vean las redes, aunque en las redes solo se vea un tuit o en las redes se vea solo un post, eso es solo la punta del iceberg, ¿no? Yo espero que esto llegue a otro nivel. O sea, que realmente descubriste que en Twitter me estaban los pacientes. ¿Por qué empezaste por Twitter? ¿Por afinidad? ¿Cómo fue? Pues fue Twitter de pura casualidad, porque yo empecé Twitter, yo creo que mi Twitter, yo lo empecé allá por 2009, pero, bueno, que empecé, me fui, me empecé, me fui, fue como, o sea, ni siquiera estaba, ¿sabes? Era como muy casual. Pero sí que es verdad que ahí empezó todo el tema del boom de la blogosfera sanitaria, de todo el tema de, bueno, de todos los que nos conocemos ya de esa época, incluso, ¿no? Chema Cepeda, Miguel Ángel Máñez, Rosa Pérez, o sea, enfermeras y profesionales sanitarios muy potentes que empezaron a utilizar la herramienta digital y las redes sociales para compartir y crear comunidad y de repente, pues me encontré con algún blog de algún paciente, ¿no? Creo que fue Dani que tenía diabetes, no recuerdo mal, que tenía un blog donde hablaba de su día a día con la diabetes y dije, ostras, es que esto es, esto es oro, ¿no? O sea, esto es oro para gente que se acaba recién diagnosticada o incluso para los profesionales porque no nos olvidemos que es que es eso, es que por eso el binomio es tan importante porque podemos aprender, o sea, una persona que convive con una enfermedad, si sabe buscar información e informarse, es que puedo estar más actualizado que el propio profesional sanitario y eso es así. Entonces, no lo veas como un enemigo viralo como un aliado, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo que decía, pues que claro, si yo quiero aprender de la diabetes, de cómo conviven, pues es que si leo blogs de pacientes con diabetes me van a ayudar mucho. Por supuesto que tú tienes que, como profesional, tienes que saber valorar la información y tienes que valorar la información que es una valoración, perdón, es una información que te está ofreciendo una persona pero que ya de cierta manera puede estar sesgada porque es su visión. Es como si yo ahora me pongo a hablar de la ansiedad y de la agorafobia, pues es mi visión, es lo que yo estoy viviendo, es como a mí me está afectando. ¿Que eso es de, eso tiene que ser de pie puntilla? No, no, hay una definición que está totalmente escrita y descrita de lo que es la agorafobia, de lo que es una ansiedad y de lo que es una crisis de pánico. Pero, como yo lo vivo, como Pedro lo vive, pues es de una manera que coincide mucho con esa definición. Pero claro, es tu manera de ver la vida, es tu manera de convivir con la enfermedad. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, a leer cosas de pacientes o de usuarios del sistema pero a saber sacarle realmente lo importante, ¿no? No quedarte con que, porque muchas veces lo que oigo es, no, no leas a otros pacientes porque claro, tú no sabes ellos cómo lo han vivido o eso, no sabes ni siquiera qué información están dando. Pues no, léelo y luego lo que tienes que hacer es contrastar esa información. Si hay algo que te llama la atención, díselo a tu profesional sanitario. Es que nosotros, como ahora me pongo como enfermero, tenemos que ser las personas de referencia para contrastar información y que venga la gente con sus dudas y si no las sabes como profesional, no pasa nada. Te las quedas, las revisas y ya se lo contestarás en otra sesión o se lo mandas por mail o haces lo que tengas que hacer. Pero no le tengamos miedo a la gente que viene con uy, he visto el internet, ¿qué? No le tengamos miedo, ¿sabes? Tenemos que fluir y el internet ha venido a quedarse y desde hace mucho tiempo que ya está aquí. O sea, ya es que eso de nuevo ya no son nuevas tecnologías. No, eso ya pasó. O sea, son tecnologías, cada vez hay más tecnología emergente, es decir, más relacionado con la inteligencia artificial, más relacionado con, bueno, pues cómo mejorar pruebas diagnósticas, pero lo que es la comunicación, lo que es la creación de redes, lo que es ese apoyo, no ha variado mucho. Quiero decir, al final conectamos a través de las emociones, conectamos a través de esa escucha activa, de esas herramientas de comunicación que tenemos y que tenemos que seguir fomentando, pero utilizamos una herramienta que en este caso es una app, que en este caso es una red social, que puede ser X, ¿no? De micro blogging o podemos utilizar un blog o podemos utilizar un podcast, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que son herramientas que facilitan la interacción, ¿no? No sé qué se me estoy liando, Cuéntame tú, cuéntame, yo es que me gusta mucho este tema, ¿se nota? Entonces, me gusta, es que me gusta mucho, entonces bueno, me pongo a hablar y se me va a hacer la música, tú portas. No, no, pero está fenomenal, Pedro, de verdad, te lo digo de corazón porque estás hablando de cosas que son importantes, ¿no? En el final que marcan la diferencia también en hacer las cosas de una forma o hacerlas de otra, ¿no? Y de una forma que además tú estás viendo que tiene resultados positivos, tanto para los profesionales como sobre todo para los pacientes. Sí, yo ahora estoy con mi tesis, llevo tiempo ya con mi tesis, ¿no? Pero, claro, ¿dónde saco el tiempo, ¿no? Pero bueno, va muy centrada en esto, Yo quiero saber, o sea, yo realmente quiero saber si esto, claro, yo lo sé porque lo veo, lo vivo y ahora lo estoy experimentando, pero a mi tesis quiero que esté, bueno, está encaminada, ¿no? En eso, quiero saber cómo las personas, cómo los pacientes estando en las redes sociales, qué pasa, si realmente existe ese apoyo entre iguales, si realmente crean comunidad, si eso les ayuda a afrontar la enfermedad, cómo es la comunicación con los profesionales sanitarios, porque, claro, eso es otra de las grandes cosas, estamos, o sea, hay gente que estamos como profesional sanitario también, pero la relación que tenemos, ¿cómo es? ¿no? Porque no se puede hacer consulta como tal, en teoría, ¿no? entonces, pues va por ahí, mi tesis va por ahí, ¿no? Porque faltan estudios, falta gente que se dedique a estudiar de manera seria, me refiero, de manera de estudios de investigación y publicaciones, que cada vez hay más, pero falta eso, pues ver cómo es este movimiento asociativo o de pacientes, mejor dicho, en las comunidades virtuales, que yo creo que es una de las, es una, porque claro, es muy fácil, es muy fácil hablar de esto, pero lo ideal sería hablar de esto con referencias bibliográficas, que ya empieza a haber, que ya hay, ¿no? pero como, con más solidez. Sí, sí, ya que hablamos de la evidencia, pues también es importante, ¿no? Aunque es verdad que la experiencia también se convierte, no es una evidencia científica, pero forma parte un poco también de una forma de ver las cosas, quiero decir, que lo estás comprobando según lo estás haciendo, ¿no? Claro, ¿no? Y además, además, la investigación cualitativa, que mi tesis va a ir por ahí, es eso, o sea, la investigación cualitativa es entrevistas en profundidad, hablar con las personas para que nos cuenten cómo ven su visión de la vida en ese tema en concreto, ¿no? Entonces, es importante, es que es muy importante, entonces la experiencia, claro, conforme vas andando, te vas dando cuenta, ¿no? Conforme vas viviendo, vamos aprendiendo y vas viendo si funciona o no te funciona, pero analizar eso con más gente y analizarlo y sacar unas conclusiones comunes de gente que no se conoce y a lo mejor con patologías diferentes, eso es lo que te da esa solidez, ¿no? Porque no es algo puntual de que Pedro le funciona a las redes para su trastorno de ansiedad, ¿no? No, es que Pedro tiene esto, otra persona tiene VIH, otra persona tiene un cáncer de mama, otra persona tiene una psoriasis y es que están hablando de cosas transversales que se solidifican y que tienen una consistencia, entonces, ahí me refiero con los estudios de investigación, ¿no? En llegar a hasta ese punto, me parece súper importante y bueno, pues nada, pues ahí estoy, ojalá, ojalá lo pueda conseguir y hacerlo, pero necesita tanto tiempo. Sí, sí, sí que lleva su tiempo, pero es que como bien dices, es que al final vale la alegría hacer este tipo de cosas porque son las que al final sienten antecedentes, ¿no? O sea, tu propia experiencia como fundador de esta comunidad y luego pues el hecho de hacer la tesis también como que le da también un soporte más científico a todo esto, ¿no? Y Pedro, por no extendernos mucho más, cuéntanos cómo llega la gente hasta ese paciente, ¿qué tienen que hacer para entrar en la comunidad, para participar? Bueno, somos una asociación un poco extraña en el sentido de que no hemos abierto, o sea, no se pueden hacer como socios, ¿no? Porque no hay cuota. Nos parecía, no sé si lo cambiaremos en algún momento, pero nos parecía que pedir una cuota por algo que está en internet no nos parecía como bien, ¿no? Que luego eso es muy complicado porque todos los gastos que hay pues te los tienes que sufragar tú y así nos va. Quiero decir, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puede encontrar la gente FFPaciente? Bueno, pues en FFPaciente.es que es la página web y sobre todo que los viernes o que en cualquier red social pongan en hashtag la almohadilla FFPaciente, ¿vale? Y entonces, pues simplemente ahí pueden recomendar o dar reconocimiento a otra persona o a otro paciente sobre si le han ayudado o no. Poder compartir recursos con evidencia científica con calidad, eventos, jornadas, oye, os comparto esto que es sobre psoriasis y no sé qué, hashtag FFPaciente. y nosotros lo que hacemos es que todos los viernes sacamos un contenido de salud relacionado con una experiencia. Lo hacemos en diferentes formatos. Puede ser un formato podcast, puede ser un formato vídeo o puede ser una entrevista en un blog, en nuestro blog, en nuestra página. La idea es eso, la idea es generar conocimiento, generar que la red se mueva y compartir recursos para ayudar a otros, para conectar, para que sepamos que estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco a grosso modo. Cuando alguien, tenemos un grupo, se llama el grupo coordinador, ¿no? Son grupos de personas que son muy afines a la FFPaciente, que les gusta mucho y que quieren entrar. Pues eso es muy fácil. Nos mandan un correo al correo de que está en la web, que es info.fcpaciente.es y, bueno, nosotros valoramos un poco quién es y vemos un poco cómo se ha movido en redes o no y lo que hacemos es que si se quiere incorporar, lo incorporamos a nuestro círculo. Es un círculo, pues ya te digo, muy cercano, es un círculo que hablamos de todo y es un círculo, sobre todo, donde hay un cariño, ¿no? Que yo creo que, yo siempre lo digo, si FFPaciente desapareciera hoy, la gente que está dentro no va a desaparecer y ese grupo no va a desaparecer, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que me llena. Sí que es verdad que hay gente que entra y sale, pero por lo que te he dicho antes, los momentos vitales de cada uno son momentos vitales. Ahora mismo hay gente que utiliza las redes sociales pero dentro de dos años dice, mira, es que a mí no me está aportando y no quiero o yo ya he evolucionado como una enfermedad y me quiero ir, ¿sabes? Y eso es buenísimo. O sea, un paciente no puede estar toda su vida hablando de su patología y no sé qué, y no sé qué, a lo mejor no quiere o a lo mejor sí, pero como es una decisión personal, pues a eso me refiero, ¿no? Lo importante es eso, pues intentamos hacer proyectos y hacer colaboraciones también con entidades que ayuden a promover el autocuidado, ¿no? Que ayuden a promover la evidencia científica, el autocuidado, el peer-to-peer support, ¿no? Tenemos varios convenios de colaboración, pues hombre, que están funcionando muy bien porque no tenemos recursos, entonces tenemos un convenio, por ejemplo, con la radio de frecuencia enfermera, que es de FUDEN, de enfermería, y nos ceden el plató y la parte técnica y entonces, claro, vamos a grabar en el centro de Madrid y de hecho, vamos a grabar ahora ya a primeros de septiembre los episodios de todo el año, ¿no? Y entonces, claro, grabamos el podcast del paciente, que es que lo presenta un paciente conmigo, es que invitamos asociaciones, invitamos a un paciente, hablamos de todo lo relacionado con eso en programas de podcast. Lo hacemos porque es posible por ese convenio, si no, no se podría hacer, ¿no? O por ejemplo, con la fundación de la Universidad Europea tiene una escuela de pacientes y gracias a ello hemos hecho este año pasado que acabamos en julio los encuentros de conexión pacientes. Es un encuentro online de una hora, de una temática con un paciente una enfermera experta y un alumno de enfermería para ver esas tres visiones, ver cómo las encajamos y cómo una, o sea, aprender de todos, ¿no? Entonces, intentamos hacer proyectos donde nos ayuden a poder poner toda esa parte técnica o de recursos que no tenemos, ¿vale? Nosotros tenemos la comunidad, tenemos las personas, tenemos la red, tenemos la tendencia, pero no tenemos recursos y no tenemos, de manera económica, no tenemos prácticamente nada. Entonces, pues realmente tenemos que buscar colaboraciones, Bueno, pues un poco en esa línea vamos, ¿no? E intentamos hacer cosas así. ¿Y hay algo que os gustaría hacer y que necesites recursos para eso? O sea, ¿qué estamos a pedir? ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que lo que necesitamos es, necesitamos hacer, pues eso, proyectos que nos ayuden a tener algo de parte económica, o sea, que nos ayuden a tener, porque al final, bueno, tú lo conocerás bien, cuando intentas, cuando tienes una asociación, es que hay gastos, es que hay gastos sin hacer nada. O sea, entonces, hay gastos de gestión, de tesorería, que si la web, la web se cae, hay que arreglarla, y no somos informáticos, ¿sabes? Es que no podemos saber de todo, ¿no? Luego está el dominio, que si luego está, o sea, hay gastos, hay gastos. a mí lo que me gustaría, yo no quiero, no queremos, como grupo, tener dinero o tener dinero por tener, ¿no? Queremos mantenernos, pero hacer lo que queramos, porque otra de las cosas que pueden hacer es, nos llegan muchas iniciativas de pacientes a nivel individual y de asociaciones que quieren que les ayudemos a dar difusión en sus días mundiales. Y nosotros estamos encantados, y nosotros nos unimos a esas iniciativas. O sea, somos una asociación que queremos ayudar a eso, Queremos ayudar a potenciar la voz del paciente y a potenciar esa concienciación y esa divulgación, sobre todo con evidencia científica, ¿no? Porque eso sí que es lo que miramos, miramos un poco eso, ¿no? Que tenga un rigor y entonces eso pues lo hacemos mucho, ¿no? Celebramos mucho los días mundiales e intentamos compartir cosas y recursos bastante relacionados con esos temas, ¿no? Tanto en diferentes plataformas. Y la verdad es que muy bien, además hay un proyecto que además, y eso es otro, María, María tiene, se llama Cinco Sentidos en Twitter y bueno, ella convive con diabetes pero tiene un niño con una discapacidad y se le ocurrió hacer historias prestadas en Instagram donde un fin de semana al mes una persona, un paciente tiene Instagram a su disposición, hace directos, sube sus fotos, hace todo y son historias prestadas. Nos presta su historia para que aprendamos de ella, ¿no? Y ese proyecto nació de ella. ¿Sabe lo que quiero decir? O sea, somos una asociación muy abierta en ese aspecto. Si una persona viene y quiere hacer algo, siempre que tengamos el tiempo, la organización y tengamos los recursos para poder hacerlo, lo vamos a intentar hacer. Pero claro, pues cuando podamos porque al final, pues eso, mi trabajo es la universidad, entonces, el tiempo está limitado. Por eso, cuando dices que cuesta cogerme, es que no es aposta, de verdad, o sea, la agenda es horrorosa, todo va muy medido y ya estamos terminando de programar de aquí a diciembre, ¿no? Entonces, si surge algo entre medias, pues a lo mejor lo podemos afrontar pero es que a lo mejor no porque está todo cerrado ya ya estamos cerrando todo hasta diciembre, toda la actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco el kit de la cuestión que, hombre, si nos dedicáramos a todo el día, pues eso, entonces, podríamos hacer muchísimas más cosas pero, pero bueno, lo que hacemos aportamos mucho. La verdad es que cuando acabas de ver la memoria, yo veo la memoria y de verdad, veo la memoria y digo, ostras, es que hemos hecho cosas, ¿sabes? Y yo, para mí son cosas con valor, entonces, no sé, yo estoy muy contento, estoy muy contento del equipo, de las personas que están dentro, estoy muy contento con sus defectos y virtudes que tenemos todos, ¿no? Porque otra de las cosas que más me gustan es que las personas que llegan a hacer paciente, muchas veces, incluso yo, me incluyo, no sabemos hacer cosas y aprendemos durante la marcha, ¿no? No sabemos subir un post en una web, no sabemos hacer una creatividad, no sabemos coordinar, no sabemos organizar, pero tenemos que estar ahí. Los que más sabemos, enseñamos a los que vienen y hacemos ese mentoring interno que creemos que es muy necesario y entonces, cuando ya lo ves tú que esa persona te dice, jo, Pedro, es que tú no sabes lo que esto significa para mí porque me siento útil, siento que estoy aportando, estamos haciendo cosas para pacientes y que saben hacerlo y que se desenvuelven cada vez mejor, eso es, ¿sabes? eso es el por qué estoy aquí y eso es por qué me gusta estar aquí. De verdad, te doy las gracias enormes, Pedro, por este espacio, por abrirte tanto a contarnos todo esto, a crear toda esta comunidad maravillosa que a tantas personas está ayudando y a las que nos queda porque es lo que decimos, ya estamos en marcha, llevas muchos años trabajando con mucha gente, con muchas ganas y eso yo creo que es lo más importante que al final vemos que nos motiva porque más vemos resultados en lo que estamos haciendo, que no es un trabajo en vano, como dices tú, sino que te dan ganas de seguir haciéndolo y de seguir creciendo porque ves que estás ayudando a mucha gente, así que enhorabuena por todo este trabajo que estás realizando tú y toda la gente de la comunidad, todos esos pacientes y a seguir a por ello, a seguir a por ello. Sí, bueno, pues nada, gracias a ti por el espacio, ha sido un placer, ya ves que he estado muy cómodo y bueno, yo quería darle las gracias a ellos, a ellos y a ellas, porque ese paciente no funcionaría si no estuviera, ese equipo, ese grupo coordinador, esa junta directiva, o sea, es que realmente es que no funcionaría porque yo no puedo hacer todo, ¿no? Entonces, yo le tengo que dar las gracias a ellos, ellos son el motor, son el corazón, son todo, ¿no? Son las piezas que hacen que todo funcione y son personas que además es que son personas con unas cualidades y somos tan diferentes a la vez, es que lo que más me gusta es que hay tanta diversidad dentro de todo esto, con unas habilidades totalmente tan dispares, pero luego conectamos, ¿no? Y conectamos de verdad. Entonces, yo estoy súper agradecido a toda la gente que está, la gente que se va a ir, hay gente que se va a marchar, que ha aportado muchísimo y que hace posible que, fc paciente, estoy aquí, a donde está y que sé, y espero que siempre estemos cerquita, ¿no? y es importante, es importante porque al final todos son etapas en la vida, hay que respetar las etapas y hay que evolucionar, igual que yo voy a evolucionar, igual que todos estamos evolucionando, ¿no? Y bueno, yo estoy encantado de la gente porque ya son amigos y amigas, entonces, para mí ya es algo más que una asociación y un movimiento. Pues fenomenal, Pedro, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por este espacio. Un buen abrazo.